Pues el torneo que se inicia hoy se va a celebrar, como tú bien has dicho, en 17 ciudades. La idea es reunir casi 300 equipos que se forman de niños y niñas de 10 y 11 años, que juegan en partidos de 4 contra 4. Habrá una semifinal en Madrid y Barcelona el 31 de mayo y una gran final también en Madrid con los ganadores en Madrid-Río, que creo que también en la ubicación estamos muy encantados con ellos y hay premios muy atractivos y el fundamental es un entrenamiento privado con Gaby. De momento no van a sacar de pobre. La frase que más oigo cuando voy a ver a mi hijo, este me saca de pobre. Bueno, dejarlos que se diviertan, como he dicho antes, que son niños, que tenemos que educarles y cuando llegue la hora, si tienen la suerte y las condiciones para llegar, pues será por ellos mismos y nada más. Por suerte tenemos profesionales que nos van guiando un poquito en lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comer y, bueno, sobre todo saludable, comemos mucho hidrato de carbono ahora que tenemos mucho desgaste físico. Yo creo que para nosotros es primordial. Tenemos, gracias a Dios, una plantilla que se ha lesionado muy poco, que ha tenido muy pocas roturas y por ello es gracias a la alimentación también. Bueno, y antes de los partidos cada uno tiene sus manías, su forma de alimentarse, pero bueno, prácticamente pasta, pescado y pollo es nuestro menú diario. A eso, este año ya dedicaremos otro de 180 millones, esos 80% más que hace dos o tres años. Nosotros seguramente, si todo va bien, vamos a contratar este año el empleado número 10.000 en España, así que de cero a 10.000 en 20 años creo que tan poca cosa no es. Además, vamos a abrir una nueva plataforma logística en Murcia, en Lorqui. Así que es un año muy especial para nosotros y luego explicaremos un poco más por qué estamos hoy aquí con todos los niños, que eso es el objetivo de hoy.